Acá nos están subiendo el carro. ¿Y ahora cómo nos devolvemos? Señora alcaldesa de Bogotá, yo acá también quiero que usted nos colabore. La verdad no entiendo cómo son estos procedimientos, para qué le dicen a uno que uno puede regresar a su ciudad de destino cuando lo primero que hace la policía es buscar cómo perjudicarlo a uno. La verdad estamos demostrando, mire todas nuestras maletas acá, en la calle, porque los caballeros, según ellos, no tenemos cómo demostrar que regresamos a Bogotá por tierra. Que tengo que demostrarles que tengo que tener una reserva de hotel de acá, de Río Negro, o de una reserva de hotel de Bogotá. Eso es ilógico. O sea, yo viajo por tierra y me estaba quedando donde mi mamá. No tengo ninguna reserva, ¿y cómo íbamos a una reserva cuando yo vivo en Bogotá? Entonces, la verdad no lo entiendo. Y este es el señor agente de tránsito, que según él, yo estoy infringiendo la norma.